DECIMOQUINTO PREMIO NACIONAL DE POESÍA POR CONCURSO Corresponde este libro Memorias de Alexander de Bruco con el seudónimo Giordano Bruno a Winston Morales Chavarro de Neiva, Huila El libro ganador se llama Memorias de Alexander de Bruco y como el nombre lo indica pues son las memorias de un personaje onírico que en ese proceso de contemplación, de experimentación y casi que de vivencia propia en esa época, digámoslo así, del génesis del mito judeocristiano hace una serie de cantos y una serie de poemas a personajes de la Biblia a Lázaro, a Moisés, a Abraham, a Lot, a Judas Iscariote, al mismo Jesucristo, a María Magdalena en donde hay como una especie de revaloración y como de replanteamiento de ese mito o de la mitología hebrea El comunicador social y periodista Winston Morales Chavarro nació en la ciudad de Neiva, departamento del Huila en 1969 ha publicado varios libros de poemas y creaciones suyas han aparecido en revistas y periódicos nacionales e internacionales Yo parto de un mito muy propio, mis dos primeros libros uno se llama Aniquirona y el que acabo de publicar se llama De regreso a Chuaima lo publiqué con una editorial española es la creación de mi propio mito, de ese mundo onírico Aniquirona es una mujer, Chuaima es un reino, un país entonces yo veía que así como yo creaba mi propio mito pues había la necesidad de incrustar dentro de ese mito el génesis, el origen por medio de estos personajes bíblicos en este momento por ejemplo estoy trabajando un libro de mitología griega porque yo he tenido mucho que ver con ese mundo de lo mítico la mitología griega, hebrea, egipcia, indígena e incluso la mitología alquímica, esotérica y un poco mágica y un poco más de lo que acababa y un poco más de lo que acababa